Era una mujer sencilla, a Dios ella fue sumisa, vivió para él siempre rendida, bendita entre las mujeres, su ejemplo será por siempre, bendito es el fruto de su vientre, al hallar gracia ante Dios, ella dijo en su corazón, engrandece alma mía a mi Dios y mi salvador, pues su gracia y misericordia son de generación en generación. El ángel de Dios le dijo, no temas, él te ha escogido, y a ti su favor ha concedido, tu hijo será en vestido, de gloria y poder divino, y pronto será en ti concebido. Al hallar gracia ante Dios, ella dijo en su corazón, engrandece alma mía a mi Dios y mi salvador, fue su gracia y misericordia son de generación en generación. engrandece alma mía a mi Dios y mi salvador, fue su gracia y misericordia son de generación en generación. aaa soundtrack mía a mi Dios y misericordia son de generación.